Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva serie Y hoy empezamos un nuevo modo carrera, vale, con uno de los equipos que ya anuncié hace tiempo Hace, bueno, tampoco hace mucho tiempo, vaya, hace una semana, dos semanas, no mucho más Anuncié que iba a hacer un modo carrera con el Leicester Y aquí está, tenía ganas, tenía ganas de coger al campeón inglés desde prácticamente finales de la temporada pasada Y, bueno, FIFA 16 no tuve la oportunidad, ¿no? Y he empezado FIFA 17 y he dicho, pues había que cogerlo, había que cogerlo Si no lo cogí a final de FIFA 16, lo iba a coger al inicio de FIFA 17 Y lo vamos a coger al inicio de FIFA 17 con ya la plantilla mejorada Con un equipo con más presupuesto Pero con objetivos complicados, objetivos muy complicados Y vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Aquí tenemos la primera plantilla, ¿vale? La portaria tendremos a Ziller, ¿vale? Ziller y Smeichel, veis que tienen 81 de media los dos ¿Por qué me decantado por Ziller? Porque es más joven, ¿vale? Sé que Smeichel es el portero del equipo Ziller es el suplente, pero es que, a ver Si Ziller es más joven Pues yo le voy a dar confianza a Ziller Si después Smeichel llega a 82 de media Y Ziller sigue en 81 Pues pondría a Smeichel de titular Pero de momento va a ser Ziller, ¿vale? En el lateral derecho tenemos a Simpson Aquí os tengo que comentar ahora una cosa, ¿vale? Ahora os la comento En defensa, Hussi Morgan En el lateral izquierdo tenemos a Futs El centro del campo es un poco cambiado, ¿no? Porque ya sabéis que el Leicester juega con una 4-4-2 Y claro, yo al poner mi 4-3-3 contención La cosa cambia un poco, ¿no? Así que tendremos a Marteida, medio centro defensivo A Mendy y a Dreamwater como medio centros Como interiores Y arriba Tendremos a Mareth, Bardi y Slimani Bardi en una banda, Mareth en la otra y Slimani como delantero centro killer Vale, este es el equipo que se nos queda, ¿vale? No está mal, no está mal Es muy mejorable Muy mejorable, ¿vale? Muy, muy mejorable Y sinceramente Con este equipo No nos veo capaces de hacer nada Pero lo que viene a ser nada Si acaso la Copa Y teniendo suerte Pero... No podemos pensar en ganar la Liga No podemos pensar para nada en ganar la Champions De hecho, estoy pensando Que incluso es mejor que bajemos a la Europa League Incluso creo que vamos a luchar por llegar a la Europa League O a lo mejor por pasar segundos de grupo Pero no lo sé También depende del grupo El grupo le he echado un ojo antes Pero tampoco me he fijado mucho Creo que estaba en Lyon por ahí En Sevilla, ¿puede ser? No lo sé, no lo sé No estoy seguro Bueno, esta es la plantilla titular Y como digo Muchos cambios que hacer Lo de Simpson que comentaba Tenemos a Luis Hernández El jugador en el este en llegado del Sporting Que puede jugar de lateral derecho Entonces creo que Incluso sería mejor Incluso creo que voy a hacerlo, tío Voy a hacerlo, tío Pongo Luis Hernández Que como veis puede jugar de defensa y de lateral derecho O ponga y de lateral Que tiene cuatro puntos más en media que Simpson Y... Ponemos a Simpson en la plantilla suplente Creo que va a ser lo mejor Bueno, no sé si lo mejor Pero creo que es lo que voy a hacer Vale, en el fondo estaréis viendo que está Simpson Porque es que... La primera idea que yo tengo es poner a Simpson Decidme vosotros Pero vaya, yo creo que... Es que es mejor Es que es mejor Hernández, tío Que sí, que Hernández es central No es lateral, ¿no? Pero... No sé Yo lo veo bastante mejor que Simpson Bueno Yo lo voy a dejar así Y aquí tenemos la plantilla suplente, ¿vale? En la portería tenemos a Schmeichel Como he dicho antes Lateral, pues Simpson En defensa tenemos a Wasilewski Ni idea Y a Benaloban, ¿eh? Este sí me suena más En el lateral izquierdo tendremos a Sklub El centro del campo... El centro del campo es un destrozo, ¿vale? El centro del campo lo tengo que avisar Ya es un destrozo James 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 No, es inglés, ¿no? Sí, es inglés Es inglés, ¿no? Es James King Y Este jugador Que es que es el que hay Que es que no hay ningún medio centro mejor Podría poner a Grey Pero es que Grey no es medio centro Grey es extremo Entonces no lo he querido poner Bueno, y como podría haber puesto a Grey Podría haber puesto a Ulloa Podría haber puesto a Kapuzka Pero como estáis viendo Estos jugadores no son medio centro Bueno, quizá Kapuzka Es MCO Se podría hacer aquí un apaño, ¿no? Pero... No Es que no, ¿vale? Y arriba Pues tenemos a Albrington A Okazaki Y a Musa Musa que va a jugar aquí en la banda izquierda Albrington en la derecha Y Okazaki de delantero Como veis Lo mejor de equipo es la delantera Tanto la titular como la suplente Los porteros también están bien Y pocos más Algún jugador destacado, ¿no? Como Dream Water En el centro del campo Aquí Y poco más Hay que fichar Bien Y hay que Rezar mucho Rezar mucho Para que nos vayan bien las cosas Porque yo esperaba algo mejor Yo esperaba algo mejor Pero no No Esperaba algo mejor Sabía que esto iba a ser Un reto complicado Sabía que esto no iba a ser fácil Y solo con ver esto Yo creo que ya os habéis dado cuenta De que no es fácil A ver, objetivos Vale Acabo de ver un objetivo Clasificate para Europa League Vale Vale No me piden No me piden objetivos Objetivos de locura Clasificate para Europa League Creo que es un buen objetivo Ganar la liga es imposible Clasificarnos para la Champions Podría intentar Pero Europa League creo que es el objetivo Sinceramente creo que aciertan Poniéndose objetivo Porque el equipo No es un equipo para ganar la liga No es un equipo Para ganar la Champions Ni mucho menos Quizá para clasificarnos para la Champions ¿No? En un cuarto lugar Quizá Quizá Complicado, ¿eh? Complicado Pero quizá se podría intentar Pero bueno Creo que clasificarnos para Europa League Es el objetivo adecuado Y es el objetivo acertado Y hacen bien poniéndose objetivo Después En la campa de campeones En la Champions Quieren que lleguemos a la fase de eliminatorias Vale Llegar a octavos de final Vale No sé qué grupo tenemos Pero yo creo que podríamos conseguirlo ¿Vale? Podríamos pasar como segundos de grupo Y ya caer en octavos O lo que sea Pero creo que es un objetivo Que podemos conseguir ¿Vale? Llegar a las eliminatorias Y en la Copa La FA Cup Tenemos que llegar a semifinales Vale Eso va a ser más complicado Yo diría que eso va a ser más complicado Incluso que el objetivo de la Champions ¿Eh? Ya veremos En el desarrollo juvenil En dos temporadas Haz que al menos un jugador De la cantera fichado La primera temporada Juega al menos 50% de los partidos En la siguiente temporada No sé Se me ha ido la cabeza ¿Vale? He empezado a leer rápido Es el mismo objetivo Que nos pusieron en el Madrid ¿Vale? En el En este equipo va a ser más fácil En Madrid no Pero en este equipo va a ser mucho más fácil Porque en el Madrid Tenemos unos suplentes Muy buenos Unos suplentes sin condiciones Y aquí no Aquí no los tenemos Lo habéis visto Así que esto va a ser bastante Yo creo que puede ser fácil Yo creo que puede ser fácil De conseguir Y aquí que Difusión de la marca No hay objetivos Vale En finanzas En tres temporadas Aumenta el valor De tu club Un 20% Vale Lo intentaremos Éxito nacional Acabar un puesto De la Liga Europea De Europa League Y en la FA Cup Llegar a semifinales Y el objetivo En Éxito continental Es Llegar a las fesas eliminatorias Y clasificarme Para Europa League Un momento Vamos Vamos a pensar Detenidamente En esto No, no, no Vamos a pensar seriamente Vamos a pensar seriamente Vamos a pensar seriamente El objetivo en Liga Nos lo están diciendo Clasificarnos Para Europa League Pero no es lo mismo Que dice aquí Aquí dice Clasificate para Europa League No es que en uno Este traducido Y en otro no No, no, no No es eso No es eso Hay que mirar más adentro Hay que mirar más adentro Éxito continental Aquí se está refiriendo A las competiciones internacionales Aquí se está refiriendo A la Champions Que es la competición En la que participamos Y dentro de la Champions Nos está dando Dos objetivos distintos Uno es llegar a las cases eliminatorias Y otro es clasificar unos Para Europa League Eso de clasificarnos Para Europa League No se está refiriendo Con la Liga Se está refiriendo Con la propia Champions Se está refiriendo Con el tercer lugar De esa propia Champions Porque si no Porque si no No lo pondría aquí Ojo No es tontería No es tontería Pensadlo Pensadlo Es lo que yo digo Es lo que yo digo Nos está dando Dos mismos objetivos En una sola competición Dentro de la Champions Nos está dando El objetivo De llegar a las cases eliminatorias Y de clasificarnos Para Euroleague Esto es un bug Esto es un bug Del juego Lógicamente Porque el objetivo De la Liga Es distinto Aquí está el objetivo De la Liga Premier League Acaban un puesto De la Liga Europea Pero aquí el objetivo Es el objetivo De la Champions Es el objetivo De esta Champions Que nos da Dos distintos No sé si tendremos Que cumplir uno de los dos Los dos es imposible No podemos cumplir Los dos O pasamos a las eliminatorias O pasamos a Europa League O nos quedamos Fuera de Europa Pero Ojo al bu Ojo al bu Así para empezar Madre mía Vamos a hacer el entrenamiento ¿Vale? Musa Musa Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ahí Con la flechita para arriba Así que lo vamos a poner A entrenar ¿Alguien más? De momento estos no Me gustaría entrenar A jugadores importantes Como Mendy Que es titular Y como Amartey Que también es titular Que por cierto Yo creo que el medio centro defensivo Es lo primero que vamos a fichar De hecho no voy a fichar Un medio centro defensivo Puesto que Mendy Y Amartey Son los dos Medio centros defensivos Voy a fichar un medio centro Y retraso a Mendy ¿Vale? Es lo mejor que podamos hacer Lo he estado pensando ya antes Y ahora solo falta Encontrar un medio centro Vamos a entrenar a Sklub Es el lateral izquierdo Suplente ¿Y qué? ¿Alguno más? ¿Alguno más para entrenar? Pues Pues no sé No sé No sé ¿A quién podría poner a entrenar? Voy a poner a Kaputska Que no sé Lo vamos a meter por ahí De medio centro Más o menos Más o menos ¿Vale? Vamos con el entrenamiento A ver si van subiendo rápido Lo suyo es que vayan subiendo Un poco rápido Tengo un poco de prisa Tengo un poco de prisa Sobre todo con los jugadores Y titulares ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir al mercado Y vamos a buscar un jugador Un jugador que ahora mismo Pues no sé ¿Quién puede ser? No tengo ni idea Pero para eso Tenemos aquí Unos informes Muy buenos Bueno No sé si buenos Pero No, no Muy buenos no son Porque estos jugadores No tienen pinta de ser muy buenos La verdad Pues a ver ¿Qué podemos buscar? A ver Nos podemos venir aquí A la red global De tres pasos Podemos quitar Todas estas cosas Tío Y poner por aquí Atributos Eh Atributos ¿Qué atributos podemos poner? Calidad de titular Yo creo que calidad de titular Por un lado Y podríamos poner otra Para clase mundial Eh Que sí Que no vamos a fichar Ningún jugador de clase mundial Pero bueno Da igual Que me busque algo así Noble Madre mía Noble 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 Me parece un buen jugador Eh Vamos a ojear Porque no sé Qué valoración tiene Eh De este vamos a pasar No Es un poco Un poco malo ¿No? Pero bueno Noble De momento Que lo ojea Yo un poco Es que ahora mismo Pues no tengo yo Mucha idea De jugadores así Y todo Vale No tengo mucha idea Entonces voy a buscar A uno que me habéis estado repitiendo Una y otra vez Y es Yuri Tilemas ¿Cuánta valoración tiene Tilemas este año? No lo sé No tengo ni idea No sé si vosotros lo sabéis Pero yo no tengo ni idea Voy a ofrecer Así de primeras 10 millones Tenemos unos 60 millones Para fichar Vale Está bien Está bien Va a ser necesario Va a ser suficiente Quiero decir Eh No No va a ser suficiente Para nada Pero para nada Ya Os lo confirmo ya No es suficiente Ganar el torneo de pretemporada Sería bueno Sería bueno Porque nos dan ahí Unos 10 millones Creo Y estaría muy bien Eso sí Va a ser complicado Ganar el torneo de pretemporada Os lo digo ya Este jugador quiere jugar No sé cómo se llama Bueno No me he quedado con el nombre Voy a ver si lo encuentro Eh ¿Quién era? ¿Quién era? Era este Vale Pues nada Que juegue por Slimani Va a jugar un delantero De 57 de media ¿Vale? No pasa nada Hay que confiar en los jóvenes talentos Tío ¿Y ese es un joven talento? No Realmente no Pero bueno Es lo que hay Vamos a con el partido Vamos ya con el partido Leiterson detiene Vamos a ver Qué pasa aquí ¿No? No sé Es una victoria ¿No? Una victoria así Cómoda Facilita Aunque no sé Si la voy a conseguir Vale Marca Mendy Mendy es medio centro defensivo Lo tengo un poco adelantado Y coge marca golpes Pues vale Pues vale Después cuando te retrase Estaría bien que también Marcas los goles Marca Bardi también Han quitado a Musgue Marca Futs Ha abarcado Beric Para el San Etienne Marca Bardi el 4-1 Joder Una victoria facilita Una victoria bastante Bastante cómoda Contra el San Etienne No la esperaba Tengo que decirlo No la esperaba Para nada Gracias por la oportunidad Sí No vas a jugar ya en un tiempo En mucho tiempo En mucho tiempo No vas a jugar Me la he jugado Poniendo un delantero De 57 de media Pero ha salido bien Ha salido bien Hemos ganado Que era el objetivo Y ya está Tres puntos Y seguimos Seguimos ahí En la fase de grupos De este torneo de pretemporada Y a ver ¿Puedo ver ya Los rivales de la Champions? Vale Esta es la Supercopa Que jugaremos Contra United Y sí El Olympique de Lyon El Besiktas Y el Sevilla Adiós Europa Adiós Que nos vamos Va a ser bonito Mientras dure Esos 6 partidos De la fase de grupos Va a ser bonito Con este grupo No podemos aspirar A mucho ¿Vale? No Pero Pero no No El Lyon Es superior El Sevilla Yo diría que es superior El Besiktas No El Besiktas Yo creo que podremos ganarle Pero claro También tenemos que jugar Un partido En Turquía En casa de los Besiktas Y eso no va a ser fácil No Ya os digo yo que no Bueno Tielemans Parece que se va a venir Por 10 millones Barato ¿No? Barato Tielemans Vamos a poner jugador de rotación Es que no sé que valoración tiene No sé que valoración tiene Pero Tielemans es un jugador Que me estáis recomendando todos Así que Toca ficharlo También Estoy pensando ahora Lateral izquierdo ¿No? Yo creo que lateral izquierdo Sí Yo creo que lateral izquierdo Estaría bien ficharlo Y estoy pensando Un jugador que También Me recomiendo a Stace En su momento Y Está bien Está bien Está bastante bien Y Willems Y otro Willems En el Madrid Si no me equivoco Nos iba a costar 18 millones Teniendo en cuenta Que este es el Leicester Que nos van a pedir menos Yo creo que por unos 15 millones Podremos fichar a este jugador Y es un jugador bastante bueno Que viene para titular Si es que viene Y Podría estar muy bien Podría estar muy bien este jugador Con 79 de media Mejoraríamos nuestro lateral izquierdo Y además es un jugador joven Que sube bastante Que ya lo conocemos De otros De otros modos carrera También estoy pensando Lateral derecho Lateral derecho Lateral derecho Tete ¿Qué ha sido de Tete? Tete ¿Qué ha sido de ti? Nadie 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 te recomienda Ya Tete Te voy a fichar Te voy a fichar Me apetece ficharte Tete Si Me apetece Me apetece Tío Si Me apetece Fichar un lateral derecho Porque no me gusta Eso de tener un central Ahí de lateral No Lateral Tiene que ser un lateral Puro No un central Porque después Mirad lo que pasa Con los laterales Y centrales Como Matiel Que después lían La que lían Tío Es que Paro 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 Jimmy Bardi ¿Qué pasa? No Jimmy Bardi No se va Hombre No se va No se va No se va No mandéis ofertas ¿Por qué no se va a ir? Rechazar ofertas Ya está Estoy pensando Que deberíamos Fichar un medio centro Mejor No No se tío Tenemos mucho nivel Arriba En la delantera Quizá deberíamos Pensar en un medio centro Mejor Estoy pensando ¿Quién podría venir? ¿Quién podría venir Así al equipo? Un medio centro Con calidad Estoy pensando Estoy pensando Si me viene a la cabeza Aaron Ramsey Así Porque sí Quizás No sale demasiado caro Pero bueno Se puede intentar Se puede intentar Fichar ¿No? Aaron Ramsey Vamos a ver ¿Cuánto me puedes costar? Ramsey Ahí estoy viendo Mucho dinero Yo voy a ofrecer 44 millones Ni más ni menos Y ya que el Arsenal Me conteste Estoy pensando Otra pista También del Arsenal Will Sear Will Sear Will Sear Ha salido del Arsenal ¿Verdad? Ha salido del Arsenal Cedido Vale Me sonaba Me sonaba Que había salido cedido Pero no No sé por qué Se me había olvidado Pues No se me viene a la cabeza Ninguno más No, no, no Podría seguir pensando Pero No se me va a ocurrir Ninguno ahora mismo ¿O sí? ¿O no? Estoy pensando Fernandinho ¿Cuánta media tiene? Fernandinho No sé si le han subido A la media este año O algo Pero podría ser Un buen jugador ¿No? Yo creo que sí ¿81 tiene? ¿81? Bueno, 81 de media No es mucho Pero no está mal Vamos a ofrecer 10 millones por Fernandinho Venga Podría ser un buen fichaje ¿Por qué no? Vale Yo creo que ya Vamos a avanzar un poco Vamos a ver Cómo van avanzando Estas ofertas Ojo Tenemos un partido Contra la Lazio Que sí Que estamos pensando La Champions Pero que estamos Ahora mismo Metidos en un torneo De temporada En el que Te dita el grupo ¿Eh? Sandrién Valencia Y Lazio Grupón Grupón facilito Sobre todo facilito Sí La Lazio Que ha ganado la Valencia Viene fuerte Viene con Con fuerza este partido Pero a ver si no Le vamos a bajar los humos A la Lazio ¿Vale? Ojo Por ahí está Biglia Biglia es un jugador Que me gusta Biglia es un jugador Que me gusta Me lo apunto Me lo apunto Me lo apunto Me lo apunto A Biglia Parolo También es un Trampista Que me gusta Vamos a ver Vamos a ver Porque Quedan 10 minutos La Lazio está con uno Menos Podríamos 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 Haber marcado un gol Pero no ha llegado ese gol El Valencia gana El Santendien El Santendien está fuera ya De la Copa Creo Eh Sí El Santendien está fuera ya Y el Santendien se enfrenta La Lazio en el último partido Y yo al Valencia Yo sigo en el mismo partido No me tengo que preocupar por nada Pero claro Que tengo que ganar al Valencia ¿Vale? Que no No es fácil ¿Quién le más tiene? 77 Y nos cuesta 10 millones Únicamente Está muy bien Está muy bien Pero 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 Y si ficho a otro Un centrocampista Que es mejor ¿No? Por ejemplo El caso de Fernandinho Vamos a esperar Lo de Fernandinho Pero tiene más Tiene más pinta bien ¿Vale? Tiene más pinta bien Pero Y si ficho a algo mejor A ver ¿Quiere tener más importancia? Pues te la doy Te la doy Tiene más No te preocupes No te preocupes Eso es lo de menos Tiene más Eso es lo de menos También lo que podríamos hacer Es fichar a los dos Fichar a Fernandinho Fichar a Tiene más Y dejar a Tiene más De suplente Eh Laia se ha recibido Una oferta de 6 millones y medio De Niza Por Teteo Si he ofrecido 10 A ver ¿Puedo cambiar mi oferta? Eh Si puedo cambiarla He ofrecido 12 No, no, no Fuera, fuera, fuera Pero que voy a ofrecer 12 Si están ofreciendo 6 y medio Seguro que me piden 12 No lo dudéis, ¿vale? No lo dudéis ¿Y quién está en contacto En contacto con el Shalke? Eh Te ¿Por quién está en contacto el Shalke? Mejor dicho Es por Tete Ha ofrecido 7 millones Yo he ofrecido 8 Williams 15 No es caro Williams No es caro Williams Vale Con el presupuesto que tenemos Parece que no Pero nos va a dar para fichar unos cuantos jugadores Y eso está muy bien Está muy bien Porque es necesario Lo veo necesario Porque el Leicester tiene un equipo Un equipo mayor Un equipo Un equipo de mucha edad Y hay que renovar un poco Hay que renovar un poco Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido de Valencia Y vamos a ver qué cosas nuevas hay Carrera internacional ¿Qué pasa? Sí, vale 15 millones Fernandinho 12 12 Vamos a ver, vamos a ver Poco a poco 44 Ramsey Cuidado Cuidado Aquí ya la cosa se pone Se pone Se pone ya la cosa Calentita Aunque tenemos a Ramsey Tenemos a Fernandinho Tenemos a Tilemas ¿Vale? Tenemos 3 centrocampistas Como mucho podría fichar a 2 No, como mucho podría fichar Sí O a Fernandinho y a Tilemas O a Ramsey Porque no puedo fichar Si he fichado a Ramsey Es que no puedo fichar Otro centrocampista más Porque tendría que guardar Un poco de dinero Para los laterales ¿No? Entonces Está ahí la cosa Está ahí la cosa Hombre, Ramsey sería la hostia Si fichar a Ramsey sería la hostia Eso sí Nos jodería un poco ¿No? Porque no podríamos reforzar Otras posiciones Que yo veo también necesarias ¿No? De reforzar No lo sé No sé qué voy a hacer Lo que sí sé Es que tenemos un partido Contra Valencia ¿Qué tenemos que ganar? Y espero ganar, ¿vale? Espero ganar O al menos empatar El empate nos da clasificación Bien como primeros O bien como segundos Y la victoria Lógicamente también La derrota no La derrota clasifica a Valencia Y casi seguro clasifica a Alacho O no Porque Alacho empieza perdiendo Contra San Antonio Y marca Luis Hernández Vale La cosa cambia La cosa cambia Vamos ganando Y la Alacho perdimos Ahora mismo somos líderes La Alacho ha perdido el partido La Alacho ha perdido el partido Y pase lo que pase ya en este Somos primeros de grupo Marca Musa además En el 83 Somos primeros de grupo Pues bien Pues bien Pues bien Sí, 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 sí Bien Me parece muy, muy bien A ver Vamos a hacer el entrenamiento Y seguimos viendo un poco los mensajes Vale Musa va a subir los tres atributos aquí En este entrenamiento En este entrenamiento Sí, mira Atentos, ¿eh? A la izquierda del todo Ah, pues no Ponía que iba a subirlo todo Y no ha subido nada Qué bien Perfecto Premio del torneo Dos millones Bueno Algo es algo Y Williams Ya sabemos que tiene 79 de media Falta Tete Que Tete Yo no sé si lo han bajado ¿O qué? Puede ser que lo hayan bajado ¿Eh? Puede ser Ni idea Ni idea Por cierto Se me ha olvidado Se me ha olvidado Completamente Me lo he cagado Me lo he cagado Chaval Que me tengo que meter aquí A vender jugadores Madre mía Me acuerdo al final del episodio Esto es una locura, ¿eh? Grey Demuestra tener un gran potencial Bueno, pues si Demuestra tener un gran potencial Vamos a darle confianza Capuz Capuz Cae este Lo voy a dejar de momento en el equipo Aparte ahí también Luis Fernández también Club Vamos a ver Ulloa Ulloa no Ulloa es reserva No me sirve No me sirve Tú tampoco me sirves Tú tampoco me sirves No te puedo vender Pues Cesión corta Tampoco te puedo vender 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 A ti sí te puedo vender Pero fíjate A ti te voy a ceder O al menos intentarlo Iversen, ¿qué pasa contigo? Vale, a este sí lo puedo vender Venga, lo vendemos James es importante He salido sin querer, ¿vale? He salido sin querer A ver Bueno, ya solo quedaba uno Que es Hammer Ben Hammer Que te voy a poner transferible Y a ver si sales del equipo Crack Vale, pues Vamos a llegar al partido De la Fiorentina De la Fiorentina Tenemos a Ramsey Tenemos a Tielemans Tenemos a Fernandinho Y, ¿sabéis qué va a pasar ahora? Que la decisión final es vuestra Porque yo no sé qué hacer Tenemos dos opciones O ficha a Fernandinho y a Tielemans O ficha a Ramsey Ramsey sería la hostia Pero la hostia La maldita hostia Pero quizás es demasiado caro Quizás no nos podemos permitir Fichar a un jugador de 44 millones Teniendo que reforzar Tantas posiciones Como tenemos que reforzar Lo dejo todo en vuestras manos ¿Sabéis que podéis dejarme abajo En los comentarios Consejos Otros jugadores para fichar Tenemos aquí a Willems Listo De hecho estoy por fichar ya a Willems Yo es que estoy por fichar a Willems Es que Willems es necesario Yo lo veo necesario Y Willems Te voy a fichar Querían que acabases en Madrid Y no acabas en Madrid Acabas en el Leicester Pero bueno Campeón en inglés Tampoco te puedes quejar Aunque no vamos a luchar este año Por la liga Pero bueno Vas a estar ahí Vas a estar ahí Siendo titular Importante En un equipo que acaba de ser campeón Y vas a estar jugando la Champions Willems En PSOE seguramente también Pero bueno No pasa nada Willems Te vienes al campeón Te vienes al campeón en inglés Y es Espero que os haya gustado Este primer episodio Y vale Con el campeón en inglés Con el Leicester City En el que poco a poco Muy poco a poco Con tranquilidad Con mucha calma Iremos luchando poco a poco Por títulos En esta primera temporada Como han dicho antes La liga la veo imposible Yo creo que el objetivo Es clasificarnos Para la Champions El objetivo Que yo me ponga a mi mismo Va a ser muy complicado Seguramente No lo consigamos Pero bueno Es un reto Es un reto Intentar clasificarnos Para la Champions Dentro de la Champions Pues intentar llegar Lo más lejos posible Aunque con el grupo Que tenemos Va a ser complicado Va a ser muy complicado Y bueno Ya veremos Vale Ya veremos Espero que os haya gustado Este primer episodio Como ya he dicho Si es así Ya sabéis que podéis Dejar un like Si os gusta Este equipo Esta serie Me encantaría Que dejaseis un like Hoy no Venga unos 30 likes Aquí con el inicio De la serie Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós